Vámonos, Mauricio, al tema de cómo el día de ayer los gringos traicionaron horriblemente al presidente López Obrador. De una manera tipo gringa, o sea, tipo Trump. En la mañana, a toda madre, y en la tarde-noche, ¡pum!, le sueltan el guamazo. Porque el día de ayer, ¿te acuerdas que llegaron los gringos? Sí, lo reportamos aquí, subió sus mensajes a las redes sociales. El presidente que también en una estrategia y una manera de trabajar muy distinta a los presidentes anteriores, él se apersona, él se reunió con las empresas de los gasodutos, él se reúne con todos estos legisladores y él directamente está trabajando para destrabar el T-MEC. Y por eso se reunió con estos legisladores demócratas que llegan por segunda ocasión a platicar con las autoridades mexicanas para, dicen ellos, tratar de satisfacer sus dudas por la ley, la reforma laboral. Y entonces se toma la foto en Valacio Nacional, Richard Neal, que es el más importante de todo este grupo de legisladores demócratas en la mañana. Y bueno, como dice Mauricio, ahorita lo que está trabando el T-MEC es la reforma laboral en México, que ya fue aprobada. Propio Brad lo señaló el día de ayer. Vamos a escuchar. El presidente de la Comisión de Weiss, en pocas palabras, es uno de los más importantes representantes en la Cámara de Representantes. Quiere decir que es el que va a determinar su comisión cuando se somete a discusión y tratado. Será muy importante esta reunión. Las preocupaciones principales o el contenido de la conversación giró primordialmente en torno a que ellos desearían que sí se apruebe el tratado, pero no entienden bien cómo se va a implementar la reforma laboral en México, la que está en curso ya. Entonces, buena parte de la reunión fue explicarles cómo funciona eso, cuáles son las etapas. Luego tenían preocupaciones sobre el amparo, porque el amparo no existe en Estados Unidos. Entonces, en Estados Unidos es un procedimiento en cuanto a una ley, suspende la ley con que lo gane uno. En México no es así. En fin, una serie de dudas sobre eso. Se acordó enviarles un documento desarrollando más puntualmente muchas de estas cosas. También cómo funciona el presupuesto. Por ejemplo, ellos no habían visto el presupuesto del Poder Judicial, porque ahora la reforma laboral le da una gran importancia al Poder Judicial en la materia. Antes no era así, antes era un tema del Ejecutivo. Entonces, todo esto fue lo que se trató. Quedamos de mandar un documento que explique esto para todo el conglomerado de diputados allá. En la óptica, lo que nos dijeron, lo tuvimos en muy buena disposición. A mi modo de ver, fue un muy buen diálogo. El presidente estuvo muy bien, muy claro. Y bueno, estuvo bien en la mañana, todo parecía, ah, se va a aprobar el T-MEC. Pero qué pasa. Incluso Jesús se ha de salir a decir, no, pues hasta el impeachment nos va a ayudar. Sí. Pero entonces, ¿qué pasa, Mauricio? En la tarde noche regresan los gringos a Estados Unidos y en un comunicado, hubo un juez, precisamente Richard Neal, ¿no? Saca que, este, nuestra reunión con el presidente Obrador arrojó más luz sobre el deseo y las intención del gobierno mexicano de llevar a cabo su reforma de justicia laboral. Dice, este, estoy ansioso por ver a México demostrar su compromiso con la implementación de los cambios necesarios para realizar su propia visión de reforma y cumplir con los exigentes estándares laborales. O sea, en otras palabras, lo que este cuate quiere, ¿no? Señala, es que quiere ver, porque hay una reforma laboral donde se van a crear nuevos tribunales laborales y se van a empezar a operar. O sea, él dice que quiere ver que ya estén funcionando los tribunales, operando para dar su opinión en México, por cierto, ¿no? Para decir, ok, voy a aprobar el T-MEC. Sí, quiere como que certificarlos, ¿no? Sí. Lo cual de entrada uno no se va a hacer en los próximos dos meses, porque se va a hacer en una frontera de cuatro o tres años, ¿no? Sí, cuatro años, son cuatro años. Y además lo otro, que está pésimo, es que los gringos quieran meterse a México, viajando a la soberanía nacional, para que ellos se nos certifiquen, ¿no? De que efectivamente estamos cumpliendo sus demandas, como si, por cierto, el mercado laboral de Estados Unidos fuera extraordinario, cuando en Estados Unidos no hay derechos laborales de ningún tipo. O sea, ahí te pueden despedir. Así, Mauricio. Y sin mediar, nada, ¿eh? Sí, ellos van por dos vertientes. La primera de ellas es esto, ¿no? Quieren ver que camine la estructura, pero quieren ver, dicen, el dinero. ¿Por qué? Porque hay un estimado que aproximadamente serían como dos mil millones de pesos para instalar toda la infraestructura para estos nuevos consejos laborales. La manera en la que se van a dirimir las diferencias entre los trabajadores y las empresas. Pero es un plazo, como decíamos, en cuatro años, más o menos 500 millones de pesos anuales en promedio. Pero dicen los gringos, no, 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 tiene que ser todo en este año. Ya les explicaron qué va a ser en los cuatro años. Entonces, casi, casi, bueno, pues en cuatro años hablamos, ¿no? Entonces, esa es una parte. Y la otra es esto, quieren venir a México, además de supervisar cómo funciona el laboral, quieren meterse al interior de las empresas, platicar y tener reportes de los trabajadores de las empresas mexicanas y hacer supervisiones periódicas al interior de las empresas mexicanas. O sea, quieren meterse hasta la sopa, como el embajador. No quieren estar en todos lados. Sí, quieren aprovechar el T-MEC, o sea, los demócratas en particular. Porque, curiosamente, aquí es más una cuestión demócrata que los republicanos. Para poner sus condiciones en México. ¿Por qué los demócratas? Bueno, porque los demócratas, este personaje, pónmelo ahí, es como que el máximo líder sindical de Estados Unidos, se llama Richard Tromka, ¿no? Que ya vino a México, se reunió con el presidente. Así es, este personaje, Richard Tromka, que finalmente es como el Fidel Velázquez, porque aglutina a varios miles, cientos de miles de trabajadores de Estados Unidos. Y además, lo más importante, financia campañas de demócratas, ¿no? Sí, sí. De los congresistas demócratas. Entonces, por eso usted tiene que ver mucho con eso. Entonces, el líder sindical quiere meterse a México para abrir, por así decirlo, los sindicatos mexicanos. ¿Por qué? Pues porque quiere meter sus propios sindicatos. Por controlarlo. No, aquí en México. O sea, y no sé que sea peor, que tengamos a The Champs, o que tengamos a un líder sindical gringo que controle el sindicato petrolero, ¿no? No, pero además, toda la cadena de producción, ¿te imaginas que tenga el control de los sindicatos allá, con las empresas que trabajan en conjunto con las empresas de México, que mueven los productos hacia uno y otro lado en la cadena de producción, te chantajea acá, te chantajea por allá, te chantajea con las dos al mismo tiempo, en fin. Es un control absoluto que tendría de la cadena de producción de las fronteras entre México y Estados Unidos. Es una cosa absurda en el marco de la lucha o la búsqueda por el poder, y es algo en lo que México no puede ceder. El problema es que está sobre la mesa el T-MEC. Claro. Entonces, ahí estamos. Y bueno, propio Trump ahorita está subiendo en su campaña el T-MEC como su logro, a pesar de que todavía no se ha votado. Y también, en gran medida, finalmente los demócratas nos damos cuenta que no lo van a aprobar. Ya incluso la propia secretaria de Economía, Claudia Márquez, Graciela Márquez. Graciela Márquez. Señala que va a ser hasta el 2020. Así de intrascendente, Nacho, pero es Graciela Márquez. Hasta el 2020 que se va a aprobar el T-MEC. Y bueno, ya vamos a estar en año electoral en Estados Unidos. Bueno, ahí está, de todos modos, es un desafortunado, de todos modos, como los gringos, los demócratas, estén agarrando esto como una intención de atentar contra la soberanía nacional. Y también, pues, utilizarlo como una cuestión de rédito electoral para las elecciones del próximo año. Sí, pero bueno, es, los demócratas para que tampoco, sí, la verdad es que Trump tiene muchísimos defectos y nos ha ido mal al país por estas estrategias, pero tampoco con los demócratas, nos va muy bien, que eso también hay que reconocer. No, sí, claro. No, sí, claro.